bienvenidos a este vídeo yo soy Marta y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer esta cartera para el día del padre con tickets regalo mensajitos y una foto muy chula si no te lo quieres perder allá vamos vamos a necesitar cartulina de color yo en mi caso voy a elegir una marrón tamaño a4 o folio vamos a imprimir en ella la plantilla que os voy a dejar en el blog está en el enlace en la cajita de información y tan solo tenemos que recortar vamos ahora a montar nuestra cartera ya veréis que es muy fácil tomamos la pieza más grande y la doblamos por la marca ahora vamos a coger la parte de la foto y de las tarjetas y vamos a doblar las pestañas para montarlas en la cartera vamos a poner un poquito de pegamento en un lateral y vamos a pegarlo de esta forma abierto hacia afuera hacemos lo mismo con la otra parte y para cerrar ya nuestra cartera y crear el billetero vamos a poner pegamento haciendo una una la parte de arriba no vamos a poner cola porque van a entrar los billetes vamos a seguir poniendo pegamento en las pestañas de las dos ventanitas de los laterales y lo vamos a llevar hacia dentro de esta forma podéis utilizar pegamento líquido como estoy haciendo yo o también si queréis tinta de doble cara que es algo más limpio vamos a presionar unos segundos y si no también lo que podéis hacer es utilizar unas pinzas o clip hasta que termine de secar repetimos el proceso también con la otra parte ponemos pegamento y una vez que haya secado vamos a doblar nuestra cartera al medio simplemente unimos los extremos y presionamos para poner el cierre vamos a marcar la zona donde va a ir pegamento que simplemente en la zona de atrás pegamos por detrás lo primero y ahora ya llevamos hacia adelante para la sujeción de adelante vamos a utilizar un listón muy finito y solamente vamos a poner dos puntos de pegamento en los extremos y fijamos y ahora es el momento que más me gusta que es el de decorar nuestra cartera voy a simular unos remaches y un pespunte tanto por adelante como por detrás de la cartera y vamos a poner unas frases la que vosotros queráis yo he elegido estas y vamos a intentar hacerlo con una letra un poquito más trabajada y llega el momento de rellenar nuestra cartera voy a utilizar una tarjetita con foto dos tarjetitas con mensajes y dos tickets regalo en mi caso bueno pues van a ser estos de una comida y de una carrera en cars os voy a dejar también para imprimir los tickets están en la cajita de información por la parte de atrás he puesto el año y ya nos quedaría así se abriría muy fácilmente tendremos aquí la foto sacaríamos nuestras tarjetitas y en la parte superior tenemos nuestros tickets regalo espero que os haya gustado mucho que hagáis vuestras combinaciones de colores los descargables os lo dejo en el blog enlace en la cajita de información del vídeo y nada si os ha gustado muchos deditos arriba y nos vemos en el siguiente vídeo chao chicos oye no te vayas sin suscribirte pulsa el botón y activa las notificaciones para no perderte ni un solo vídeo ahora sí chao